El Fundación Cajasol Sporting no ha podido empezar de mejor forma el año y lo ha hecho con una importante victoria entre un equipo de zona de descenso como es el Tacuense, al que ha vencido por 3-2. La efectividad del cuadro esportinguista quedó patente en el primer cuarto de hora, cuando en las tres primeras llegadas llegaron los tres goles que fueron definitivos para la victoria onubense. Martín Prieto hizo doblete en los minutos 7 y 13, mientras que la rumana Laura Rus, que debutó esta temporada con la camiseta esportinguista, hizo el segundo en el minuto 11, debutando también los otros dos fichajes invernales, la mexicana Nayeli Rangel y la finlandesa Jenny Danielson. Los primeros 15-20 minutos el equipo ha salido con muchísima intensidad, con velocidad, con juego por las bandas y tres goles prácticamente en nada de tiempo. No sé si esto nos ha hecho relajarnos quizás excesivamente, sobre todo en la segunda parte, y el Tacuense se ha metido en el partido, sobre todo en el primer gol, en un disparo muy lejano, y el segundo gol ya ha sido prácticamente con el tiempo cumplido, pero nos quedamos con los tres puntos, a pesar de que no puedo estar totalmente satisfecho por el juego del equipo en la segunda parte. El equipo tinerfeño acortó distancias en la segunda parte en el 56 con un disparo de falta directa de Patricia, y Nisamara acortó distancias en el tiempo descuento, aunque ya era tarde para la reacción. Además, debutó también esta temporada y con buenas sensaciones, tras haber estado lesionada ocho meses, la portera Sara Serrat, tras la nueva lesión de su compañera Thais. Tras este triunfo, el Cajasol Sporting acaba la primera vuelta séptimo en la tabla con 21 puntos y con muchas opciones de poder seguir entre los mejores de la categoría.